bienvenidos mi nombre es oscar luís os hernández soy de managua nicaragua estoy es 2 de enero del 2021 felicidades por este nuevo año que están comenzando espero les deseo muchas bendiciones muchos éxitos y todos los logros que ustedes quieran y sobre todo mucha protección y bendición y salud para ustedes y su familia bueno el vídeo que voy a hacer el día de hoy mejor dicho ya lo es un vídeo sobre una producción de bueno imaginaria verdad de leche de vaca verdad que es lo que quiero hacer enseñarles aquí en este momento es como se hacen digamos creando ya unas tablas dos tablas verdad una vez que se llama producción y otra que contiene vacas verdad el código de la vaca entonces vamos a hacer unas consultas para que usted la vean cómo se crean y todo verdad ok lo único que ya la hice pero les voy a como ya en los vídeos anteriores espero que ustedes hayan visto los vídeos anteriores como normalmente se crea una consulta y ustedes puedan ya crearlas normalmente lo que lo único que le voy a enseñar la estructura para que ustedes la conozcan bien primero que todo verdad tenemos una la la tabla de vacas verdad vemos el diseño en un diseño sencillo verdad un código y de vaca o sea el código de vaca verdad que es autonumérico o sea significa significa que se va a ir incrementando cada vez un número cada vez que se ingrese una vaca y la descripción de la vaca verdad son dos campos sencillos de ellas saben que para crear una cualquiera sea ustedes simplemente se van aquí a crear y le sí y le dicen crear tabla si en este caso una tabla o en este caso si una consulta le dicen diseño consulta o si un formulario diseño de formulario verdad y así sucesivamente los diferentes este elementos que quieran crear verdad ok si ustedes son nuevos y están ingresando ahora les recomiendo que vean los vídeos anteriores de todo lo que es creación desde tabla creación de formulario creación de consulta para que ustedes entiendan muy bien o que la tabla de producción vemos el diseño si ustedes se fijan lleva el mismo código relacionado y de vaca verdad o sea el código de la de la vaca una fecha verdad que va a ser el registro que se van y registrando valga la redundancia todas las fechas de los movimientos que se realicen o sea toda digamos cada vez que que vean y tomen digamos ordeñen las vacas verdad van a tener una cantidad de de litros en el día y eso se va a ir registrando aquí está la cantidad de litros que pusimos aquí lo pusimos ahora va a ser número el formato del tamaño del campo va a ser doble verdad el tamaño del campo va a ser doble el formato va a ser estándar y van a contener dos decimales verdad esto es porque pueden haber digamos que digan 5.5 litros 10.20 litros 10 y medio litros y así sucesivamente verdad el mes puse dos camas que se llaman mes y años si ustedes se fijan lo puse como calculado entonces cuando yo coloco aquí el campo que va a ser digamos calculado verdad el hijo calculado entonces en la parte de la expresión le pongo que va a ser mes y fecha o sea va a agarrar el la fecha y le va a calcular y va a sacarle lo que es el mes con la función mes ya sabemos digamos por ejemplo si la fecha es del primero de enero del 2021 por ejemplo el mes va a ser enero en este caso el número uno si hubiera sido febrero entonces nos va a poner el número 2 y así sucesivamente o sea marzo el 3 y así verdad lo mismo que el año en el año agarrar el campo voy a ponemos año la expresión año verdad y le colocamos fecha o sea que va a sacar de la fecha el año que corresponde digamos si yo digo primero de enero del 2021 él va a sacar el año que va a ser 2021 ya lo vamos a ver ahorita verdad esas son las dos tablas que cree de todos modos cualquier consulta que ustedes tengan no hay ningún problema yo le yo les este como se llama les puedo aclarar o simplemente quieren ustedes esta tabla que estoy haciendo esta base de datos y yo se las mando por correo electrónico sin ningún problema ok vamos a abrir las tablas para que veamos verdad aquí está 1 es blanquita el nombre de la vaca el 2 es dulcita el 3 es mezcladita y el 4 es morenita vamos a poner que aquí mezcladita vamos a ponerlo con una equis bueno no sé si se escribirá así pero bueno no importa verdad lo vamos a salvar entonces ya había agregado registro verdad cuatro registro de la descripción del código de la de la vaca y el nombre de la vaca que le estamos poniendo todo esto acuérdense que todo esto inventado en la parte producción ya veremos movimiento ah bueno si ustedes se fijan antes de todo en la tabla producción en la en el diseño donde dice id de vaca en la parte lo que es búsqueda le agregamos nosotros la relación verdad la relación de de la del código la vaca y de la descripción de la vaca de la tabla vacas que ustedes se fijan ya esto ya lo habían visto en vídeos anteriores simplemente agregué en una en una consulta de generador de consulta agregué el código de la vaca y en la descripción de la vaca verdad la salve y se revela aquí verdad aquí le puse que la columna de pendiente va a ser el la número 1 que es y de vaca verdad y el número columna van a ser 2 no va a tener encabezado el ancho de la columna va a ser un centímetro y 5 centímetros para que se visualice la descripción verdad le pusimos que iba a ser limitar la lista y eso es todo para qué para que cuando nosotros agarremos un movimiento nos pueda visualizar el dato por ejemplo por ejemplo si nosotros decimos producción aquí tenemos los movimientos verdad si yo digamos quiero agarrar un número más yo digo ahí cuando el toco ahí inmediatamente se me despliega la lista relacionada esta es la tabla de producción pero está relacionada con la tabla de vacas verdad eso fue lo que hice ahorita y ahí seleccionó la que tenga que seleccionar y y y agrego el movimiento verdad entonces lo mismo hice aquí puse el día de vaca número 1 el 2 de enero 5 litros inmediatamente le me dijo que era el mes 1 con con esto verdad con la fecha y del año 2021 conforme esta fecha él lo genera automáticamente porque estos dos campos son campos calculados según la estructura esto ya lo había explicado en videos anteriores verdad entonces lo estoy haciendo así de esta forma para efecto de que ustedes digamos no se atrasa no atrasar no hacerlo muy largo el video sino es que para que sea más fácil para ustedes verdad y lo puedan en este caso este ver directamente el contenido que quiero explicar ahorita mismo en la parte estos son los los las consultas que realicé si ustedes se fijan aquí puse consult producción diría general le hago aquí la mando a ejecutar y me presenta todo el contenido de la tabla verdad toda la producción general ahora como hago esto me meto en diseño y ahí está en la en la en el generador de consulta cuando cree la consulta cuando digo crear y le hago diseño consulta me aparece esto agregué las tablas verdad que para agregar las tablas le hago el botón derecho y le digo mostrar tablas y ahí agrego por las tablas que quiero le digo agregar egrar y después cierro eso fue lo que hice y automáticamente como hay dos tablas que están están relacionadas por el id vaca las dos ellas entonces lo dejo así normal y comienzo a agregar los campos agregue todos los campos los coloque ahí y ya está pues ya se me arregó la consulta si yo la quiero visualizar simplemente le digo ejecutar y ahí está verdad ahora este es el diseño de la consulta agregue todos los campos si ustedes quieren hacer esta consulta entonces también la pueden hacer por medio de sql si ustedes no lo quieren agregar le doy aquí y le digo sql ahí está lo copio y lo voy a pegar en word para que ustedes vean que es lo que dice dice aquí seleccioname o visualizame verdad de la tabla producción el campo y de vaca lo mismo de la tabla vaca la el campo descripción de la tabla producción el campo fecha de producción el mes de producción el año y de producción litros de que campo del campo de perdón de que tabla de producción de la tabla producción unido con la tabla vaca en el campo id vaca igual a vaca id vaca verdad que es esto esto es cuando ustedes miran esto esto que ven aquí cuando están amarrados verdad esto que dice id vaca e igual a esto entonces es esto que está haciendo aquí que es qi verdad o sea están amarrados por el campo id vaca de la tabla producción que es igual a la tabla vaca del campo y de vaca entonces este es el código fuente si ustedes ya tienen arte o mejor dicho ya conocen bien lo que es el código sql ustedes lo pueden digitar y y ya inmediatamente pueden crear la consulta de una sola vez pero se la estoy mostrando para que ustedes puedan verla verdad verla bien y así ustedes le entiendan verdad ok perfecto hay dos formas verdad que a para crear la la consulta normal verdad que le damos crear y le decimos diseño diseño de consulta inmediatamente inmediatamente yo agrego las con el las tablas verdad si una dos automáticamente cuando agregó la la otra tabla él inmediatamente ya hará la relación después comienzo a pasar los datos si ustedes se fijan esto fue lo que estuve haciendo y la salve etcétera 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 todo lo que es lo que había hecho verdad eso fue lo que hice pero si yo no quiero poner esto todo esto hacer este trabajo si yo manejo el código simplemente y conozco las tablas yo puedo escribir esta instrucción aquí esa instrucción verdad que fue la que acabo de de agarrar o sea esta de aquí y la pego o la digite una sola vez yo puedo digitar aquí y comienzo a escribir y ahí está bueno vamos a cancelar entonces si ustedes se fijaron este era perfecto la otra consulta que nos dice aquí es lo mismo que esta lo único que esta botón derecho va a ver algo que nosotros hicimos aquí si dice producción diaria por id de vaca por código de vaca significa yo le puse este abrí el corchete y puse dm el id de la vaca y cierro el corchete en la parte lo que es digamos el id de la vaca o sea el código de la vaca que es lo que hace eso si yo lo quito por ejemplo miren aquí lo voy a quitar y yo solamente lo ejecuto me presenta todo de un solo pero si yo quiero específicamente uno de estos un código de una de una vaca entonces simplemente vuelvo al diseño y aquí comienzo a agregar dime puse por ejemplo dm el código o digite vamos a poner digite digite el id de la vaca correcto ok lo salvo y lo mando a ejecutar entonces inmediatamente él me manda digite el id de la vaca le pongo el número 1 por ejemplo quiero verle el de la 1 y me presenta todos los movimientos del id de la vaca 1 que es blanquita blanquita todos los movimientos que se registraron en la fecha 2 de enero verdad y un movimiento en la fecha del 2 de enero del 2 de febrero perdón verdad ahí uno tuvo 5 litros otro tiene 10 litros y otro tuvo 5 litros perfecto ya se fijaron entonces simplemente le damos aquí él ya me va a pedir digite el id de la vaca y le pongo por ejemplo el 2 y me va a presentar los movimientos del diario de la vaca número 2 que es dulcita ahora si yo quiero la producción mensual le hago aquí y él inmediatamente me va a decir por ejemplo que la que la blanquita que blanquita que blanquita en enero del 2021 tuvo 15 litros se produjo en febrero tuvo 5 litros dulcita tuvo en enero 10 litros y dulcita en febrero tuvo 7 litros y así sucesivamente si yo quiero verificar realmente que esto es cierto por ejemplo verdad vamos a cerrar esto y bueno la 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 producción de la vaca vamos a ver aquí estoy aquí en este movimiento lo p copio aquí luego control c verdad y voy a abrir digamos por ejemplo voy a abrir excel excel vamos a abrir excel verdad vamos a abrir excel y una hoja en blanco solo para que ustedes vean le decimos pegar y ahora lo que voy a hacer es simplemente voy a decir ordenarme por la columna y de vaca verdad primero que me ordenen de menor a mayor agregarme otro nivel y voy a decirle agregarme por en este caso por mes y otro más ordenamelo por año si hubiera mucho movimiento lo que yo quiero hacer es esto si ustedes se fijan ya está ordenado por por número de vaca por id de vaca y por por fecha y por mes y después por año entonces ahora que voy a hacer es agarrar toda la tabla y voy a decir datos y le digo subtotal ok que voy a decir yo por cada cambio de id de vaca verdad me va a sumar lo que son los litros le iba a aceptar entonces si yo digo por ejemplo aquí total 20 dice el total 1 total 2 total 3 y total 4 que significa que el total 1 la vaca total en todos los movimientos tiene 20 litros ha producido la vaca 2 tiene 17 litros la vaca 3 tiene 22 litros y la vaca 4 tiene 24 litros ok digamos que nos vamos aquí a la producción mensual yo copio esto yo copio esto vamos a copiar esto vamos a ver y lo vamos a la para ah bueno perdón vamos a verlo aquí abajo vamos a ver si me lo permite ahí está entonces ustedes saben dice que blanquita tuvo dos movimientos verdad bueno enero y febrero tuvo 15 más 5 cuánto da 20 después dulcita tuvo 10 más 17 más 7 17 mezcladita tiene en los dos meses 12 más 10 22 ahí está morenita tuvo 7 más 17 serían 24 si yo sumo todo esto por ejemplo vamos a sumar me da 83 que es exactamente lo que dice aquí o sea que los datos lo está presentando bien ahora este dato de aquí ah bueno si yo le hago vista diseño esto es lo que me está presentando fíjense bien siempre agregó las dos tablas verdad lo único que lo que hice fue cuando yo agregue los campos que yo quería de que en este caso era la idea de la vaca la descripción de la vaca para saber cuál era el mes el año y la cantidad de litros sumado yo le dije le toqué esta tecla subtotal así así estaba ahora lo agregué verdad vamos a quitarlo para que ustedes lo vean normal y así no eso ha sido normalmente una consulta sencilla agregue todos los campos y lo agregue verdad perfecto ahora que digo yo quiero totalizarlo le digo subtotal quiero que me lo agregue ok todo esto están agrupados por yo no tengo que sumar aquí nada donde el único lugar que tengo que sumar es aquí que yo puedo decir sumar promedio lo que sea digo suma verdad y además de eso yo puedo decir pongo botón derecho le digo propiedades y puedo decir que el formato tiene que ser estándar y dos dos decimales también ahí no hay problema y aquí yo puedo mandarla ordenarla digamos para que me lo ordena por por en este caso por este ascendente mente por el código la vaca después puede ser por el mejor por el año ascendente mente y por el año yo sé yo ya simplemente vengo yo lo mando a ejecutar y ya me presenta lo que habíamos visto verdad blanquita me lo sumo todos los movimientos por cada mes lo mismo dulcita lo mismo mezcladita ahora si yo quiero ver el código de esta consulta lo copio lo copio para ponérselo aquí y ustedes vean verdad vamos a borrar este y vamos a agregar ahora este para que lo puedan ver o sea esto que están viendo en código es exactamente lo que dice yo aquí que es esto que está aquí ahora que es lo que dice aquí coloque en el código seleccionarme esto que dice aquí siempre que vean una tabla esta es la tabla después el punto y después el campo entonces visualízame o seleccioname de la tabla producción el campo vaca lo mismo que de la tabla vaca el campo descripción en la tabla producción el campo me en el campo producción el año y después sumame sumame verdad la producción de litros como suma de litros yo le pude haber colocado otro nombre aquí en la parte de arriba para que se viera por ejemplo yo puedo decir total litros por ejemplo vamos a poner esto así total litros vamos a cambiarlo ahí bueno y esto después lo pegamos de dónde de las tablas producción unidos con la tabla vaca relacionados con el con los campos y de vaca de ambas tablas agrupado dice por el código y de vaca y de la tabla descripción producción producción año y ordenados por y de vaca producción de mes y producción de año si yo voy a copiar esto y vamos a ponerlo ahora para ver que vean ustedes el cambio en la tabla en sql quito esto y voy a poner esto lo voy a salvar y vamos a ejecutar oh ahí está y usted se pide aquí dice total litros si yo lo pude haber corregido aquí en ponerle total litros hubiera puesto aquí un guioncito abajo para que se viera lo vuelvo a salvar lo mando a ejecutar y ahí está total litros verdad entonces ahí está la consulta ok ok ya saben que esta consulta que hice ahí está vean usted lo puede investigar para la imagen de internet si quieren ver más en detalle esto verdad ok vamos con la otra consulta esta es la producción mensual por id de vaca era lo mismo que esto lo único específicamente por un tipo de id le digo aquí y le digo denme el código el id de la vaca le digo el 1 el mes yo quiero que sea denme el mes de febrero para ver cuánto produjo de qué año del 2021 y ahí está blanquita que es el código 1 del mes de febrero del año 2021 me produjo 5 quiero ver blanquita ahí está febrero 5 está correcto ok veamos a ver cómo está estructurada esta consulta le damos aquí y ahí está es igual a la otra consulta que acabamos de pasar lo único que en estos tres campos yo le puse entre corchetes lo que yo quería yo dije denme el id de la vaca o puedo decir digiteme el código de la vaca o lo que yo le quiera poner entre paréntesis y él me lo va a buscar lo mismo en el mes dijiste me dijiste el mes lo mismo en el año dijiste el año el único cambio entonces ya lo vemos aquí ya en la fórmula en el perdón en la sintaxis de sql lo vamos a pegar aquí y ustedes lo van a poder ver vamos a ponerlo más abajo para que puedan ver la diferencia lo vamos a reducir un poco quiero ver quiero ver si un poco más voy a reducirlo para que lo puedan ver bien todavía un poco más ve aquí vamos a ponerle guioncito para entonces ustedes se fijaron que lo único que hice fue agregar esta sintaxis que era las condiciones que puse denme el denme la id de la vaca en el mes digite el mes ahí está la sintaxis pues que fue lo único que cambió de esta de esta instrucción entonces aquí la pueden ver ustedes para que vean la diferencia verdad y aquí se muestra ya que lo que es lo que brinda uno el dijimos el mes dos y el dos veinte veinte y ahí está ahora vamos a ver el el total este otra consulta digamos producción total de y de vaca y luego aquí deme el id o deme el id o el código de la vaca le pongo el uno por ejemplo y él me dice que tiene blanquita en en lo que tiene acumulado de enero y febrero tiene veinte veamos a ver si es cierto blanquita tiene quince más cinco es veinte lo mismo aquí si usted es el total es veinte veamos lo aquí está todo lo que era enero cinco más diez quince y febrero cinco entonces son veinte que es igualito a esto que está aquí que es igualito a lo que presentamos aquí si queremos otra otra simplemente le decimos digamos por ejemplo dame el código 3 que en este caso es mezcladita y tiene veintidós lo revisamos y mezcladita tiene doce más diez veintidós lo mismo aquí el tres veintidós está bien está correcto sea que las cifras se están montando ok están se están presentando bien ya miramos estas tablas ahora la pregunta del millón es cómo hago yo para que en este caso este puede visualizarla de una forma mejor vamos a por ejemplo tenemos esto verdad que está aquí lo vamos a hacer con un reporte puede ser un formulario o puede ser un reporte pero vamos a hacer un reporte para que sea más fácil de ver y más rápido de crear verdad ya saben que cuando uno crea un reporte simplemente ya en un formulario le agregas un botón que llame al reporte y con esto ya lo abrís o simplemente le das clic como querrás por verdad o sea depende como quieras afinar tu sistema entonces vamos a crear de con este vamos a crear un reporte digamos le decimos crear y le vamos a decir diseño de informe verdad o en este caso existente para informe de una sola vez asistente para informe queremos el de la consulta producción diaria general está bien agregamos todos los campos le decimos siguiente siguiente le decimos bueno siguiente no hay ningún problema y le decimos que sea horizontal para después gustarlo le vamos a poner aquí producción diaria general de las vacas o producción diaria de litros de litros de litros de leche de leche de las vacas le decimos finalizar entonces vamos a marquer lo que nos presenta el que comienza a trabajar verdad bueno y ahí está ahí está el reporte ahora lo que vamos a hacer le damos botón derecho y le decimos vista diseño para componerlo bien todo esto está muy muy grande vamos a hacerlo más pequeño para que alcance todo para acá aquí más que todo más más que suficiente todo esto lo vamos a mover para acá y vamos a mover todo esto que está muy también muy grande esto y lo vamos a mover para acá esto lo vamos a mover para acá para que se mire mejor ahí estamos ahora si nosotros lo visualizamos aún este código está muy grande este campo está muy grande más que suficiente esto de aquí hasta allí la descripción puede ser un poco más grande vamos a moverlo para acá y ahí está bueno vamos a visualizar lo salvamos y lo vamos a visualizar le damos aquí vista preliminar y está miren ahí están todos los movimientos queremos agregarle un total aquí abajo entonces nos bajamos de vuelta cerramos la vista previa y ahora lo que hacemos sencillo bajamos aquí esta parte de aquí y le vamos a agregar este campo lo vamos a copiar control c nos colocamos aquí le decimos botón derecho pegar y lo movemos para acá y aquí le ponemos en este campo le vamos a poner igual suma y le ponemos un título con la etiqueta le vamos a poner total litros todo esto que estoy haciendo ahorita esto normalmente lo he hecho en otros vídeos o sea que las personas que si no han visto los otros vídeos les recomiendo que los vean para que ustedes le entiendan muy bien verdad le vamos a poner esto que esté todo esto lo vamos a poner que esté esto este fondo lo vamos a poner en la cuadrícula color de fondo lo vamos a poner blanco todo lo que son las letras vamos a cambiarle y le vamos a poner tamaño el color de las letras va a ser negro correcto ok este campo que está aquí le vamos a quitar en la parte de los border formato quiero ver ancho los border trazo fino correcto efecto especial fondo número 1 correcto estilo del border transparente ok vamos a ver qué pasa salvamos cerramos lo mandamos a ejecutar y ahí está miren producción diaria general de litros de leche de la vaca y lo queremos mover un poquito más esto pues ya todo esto son detalles que ustedes lo pueden hacer verdad les tocamos y le damos una amiguita para acá ahí y ahora lo volvemos a revisar y ahí está si lo queremos poner en cuadrito es sencillo verdad le podemos agregar un border aquí por ejemplo esto si queremos verlo con un vamos a ponerle aquí nada más vamos a ponerle aquí nada más vamos a ponerle aquí nada más y una sola vez vamos a a a en la parte del border si nosotros queremos ponerle por ejemplo sólido lo mandamos a ver ahí está bueno aquí también se le puede poner a todo este siempre con la misma la misma forma ok perfecto ahora si nosotros quisiéramos hacer otro más verdad o podemos hacer también un pequeño formulario por ejemplo si ustedes quieren saber de la producción mensual hay tantos edititos verdad de cada uno de ellos yo un ejemplo yo quisiera yo puedo hacer todo tipo de de ya saben de de reportes y también puedo hacer formularios de cada uno de ellos vamos a hacer para este digamos para ver digamos por ejemplo vamos a crear un formulario diseño de formulario de una sola vez nos colocamos aquí verdad le damos botón derecho en aquí le decimos propiedad y le vamos a agregar en la parte de datos verdad cual es el que yo quiero que en este caso es la producción mensual perfecto y ahora lo que vamos a hacer es agregar los campos le vemos cuales son los campos que queremos que son todos estos y lo agregamos para acá y ahí murió como está todo esto así seleccionado vamos a ponerle que sea la letra ya sabemos que es negrita verdad lo vamos a mover para acá verdad y eso es todo y después sería ponerle los botones que esos botones ustedes ya saben en el video anterior verdad como lo hemos hecho pero si no ustedes ya saben que simplemente es vamos a poner nada más tres botones no los cuatro solo para moverse digamos vamos a ver esto le hacemos aquí primer registro ya sabemos que es el primer registro primero pongamos el primero no quiero estar largo el video para que después para que no les sea pesado para ustedes siguiente como en los otros videos puedo ir haciendo otras cosas más verdad siguiente siguiente esto es más que todo para la gente que no que ya no no ha visto los otros videos y por lo menos que tenga una idea de cómo se hace anterior es recomendable que de vez en cuando le den una una revisada a los videos anteriores por cualquier cosa que se le olvide y también para afianzar conocimiento verdad último y vamos a poner un botón que diga para cerrar el formulario nos vamos a formulario le decimos cerrar formulario y le ponemos aquí salir nada más o cerrar formulario eso depende como lo queramos colocar lo que queramos nosotros verdad entonces la ventaja de access de que nos da la versatilidad versatilidad perdón ok 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 entonces tamaño al más ancho yo solamente los muevo ahora ahí muevo el siguiente y ahora levanto esto para acá arriba y aquí también vamos a ponerlo aquí y aquí le vamos a poner un pequeño título para no hacerlo tan ok ok entonces dijimos que era producción mensual de litros de leche por o por aquí nomás por vaca la verdad hacia arriba esto le vamos a poner el color de la letra lo vamos a poner blanco esta vez y aquí le ponemos que sea centrado y el fondo color del fondo color del fondo perdón el color de la letra el color del fondo vamos a ponerle así y ahí está ok lo vamos a salvar y le decimos le vamos a poner el formulario de producción mensual así nomás y ahora lo mandamos a ejecutar y ahí nos va a ir presentando cada uno de ellos miren blanquita en los meses diferentes cada uno de ellos anterior primero último de la producción total bueno este es este el video nos vemos bueno espero gustado verdad bueno acuérdense siempre si están leyendo esto no es casualidad recuerda siempre que dios te ama mi nombre es oscar luizos hernández mi whatsapp es ochenta y ocho diez setenta y seis veinticuatro bueno ponen quinto cinco que es de nicaragua verdad mi correo electrónico es este y bueno y bueno estos son mis datos de contacto cualquier consulta que tengan estoy a la orden de ustedes acuérdense feliz año nuevo muchas bendiciones mucha salud mucho amor y tengan fe en dios acuérdense que dios está siempre con ustedes y los protege a ustedes y a su familia nos vemos el próximo video nos vemos en el próximo video Gracias.